Hola futbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, con que el Southampton, de local en el de France Providence St. Mary's Stadium Empató 1-1 con el Chelsea, el puntero dejó pasar la oportunidad de alejarse al City Que en este momento está ganando 2-0, o sea que se le va a poner cerca Con este resultado el Chelsea quedó con 46 puntos Y el Manchester City de ganar está 2-0, falta el segundo tiempo Pero probablemente lo gane el partido al Burnley Quedaría con 45 y se pondría a full la pelea por el título, por lo menos por ahora Entre el Chelsea, el de Mourinho y el Manchester City Porque quedarían a un punto, lejos de los 19 puntos del Manchester United Pero, y del Southampton que se perdió la oportunidad de arrimar un poco más Quedó con 33 puntos, así que bueno Pero igual, bien del Southampton porque el equipo de Chelsea venía con todo, ¿no? Recordemos que había perdido un solo partido y empató 4 O sea que empatarle al Chelsea no es fácil, es de 19 partidos Así que, bueno, el Southampton formó con Foster, Alderweider, Fonte, Target, Yoshida Reemplazado por Gardos Guanyama Shedderling, que fue expulsado por Doble Amarilla Steve Davis, reemplazado por Shane Long Graziano Pelé Sadio Mane, autor del gol Dusan Tadic Que fue reemplazado por Ward Prows El equipo del Chelsea, el equipo de Mourinho Fue con Courtois, John Terry Gary Cahill Filipe Luis Branislav Ivanovic Seth Fábregas Matic Obi Mikkel, reemplazado por Didier Drogba Eden Hazard, autor del gol El del empate André Jurle, el alemán, reemplazado por William Diego Costa, reemplazado por Loic Remy Bueno, fue un partido con pocas situaciones de gol Muy pocas llegadas Un partido muy, muy, muy Este Planificado Y sin dejar lugar para grandes cosas Muy pocas situaciones de gol Y las que tuvieron las aprovecharon los dos equipos Así que bueno Se había adelantado el equipo del Southampton El equipo local Con una jugada en contragolpe De Mané De Tadic para Mané Que la pone por arriba de Courtois Y el equipo local El rojo y blanco Se ponía 1 a 0 A los 17 minutos El local abría la cuenta Pero sobre el final del primer tiempo Una jugada por el lado izquierdo De Zegg Fábregas Hizo una buena jugada hacia adentro Se la dio a Hazard Y Hazard desde la izquierda a derecha Hizo una buena jugada Con recorte Y a puro amague Y le pegó de derecha Y terminó siendo un golazo Del equipo De Chelsea Que con esto logra el empate Y se asegura por lo menos Que dar primero Una fecha más Aunque Se le acercó A solamente un punto Si gana El equipo De Manchester City Que como digo Está Está en el entretiempo Ahora ganando 2-0 A la derecha arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver Los goles Gracias Chau